Nuestro sexo, es decir, aquello que supuestamente nos define como hombres o mujeres, no es más que una construcción social. El hecho de ser un hombre o una mujer no está determinado por nuestro nacimiento, sino que nos han enseñado a ser así. Hemos aprendido a ser hombres o mujeres en un contexto cultural y educativo que tiene como norma la heterosexualidad. Todo aquello que salga de esa norma está excluido. Pero una cosa, ¿ella defiende que se excluya lo que no entra en la norma? Al contrario, ella defiende que no tenemos por qué percibirnos obligatoriamente ni como hombres ni como mujeres. Es decir, de la misma manera que construimos el género, también podemos deconstruirlo, yendo más allá de sus limitaciones.